Hola, aquí he empezado una muestra con 22 cadenetas tengo hechas ya 3 vueltas de punto bajo ahora voy a hacer otra vuelta aquí de punto bajo empiezo con la cadeneta y doy una vuelta de punto bajo a la cadeneta y doy una vuelta de punto bajo y aquí hago el último punto una vez que hemos terminado las 4 vueltas de puntos bajos los giro y voy a cambiar de hilo le voy a poner este hilo lo pongo y aquí voy a hacer dejo este filo aquí esta lana ahí y voy a hacer la primera cadeneta y vuelvo a tirar de aquí para que no se vea tanto una vez que ya hemos metido la hebra aquí voy a hacer un punto bajo voy a introducir la aguja aquí esta la voy a introducir en este punto no en el de abajo y dejo el punto flojo este flojo para que no quede muy apretado lo voy a hacer en la tercera en esta vuelta en esta vuelta me voy a ir a la primera y como ya he dicho antes lo no no dejo el punto apretado lo dejo más bien flojito y va quedando así en esta vuelta y 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 1, aquí va el segundo, este va el tercero en la tercera vuelta y este va en la cuarta primera, segunda, tercera y cuarta 1, aquí va el segundo, este va el tercero y aquí terminamos en la primera y nos va quedando este punto así la siguiente vuelta aquí vamos a tejer una cadeneta y la siguiente vuelta vamos a hacerla normal de puntos bajos 1, 2, 3, 4, así hasta terminar toda la vuelta voy a dar 4 vueltas de puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, Procuro coger e ir lo que va por aquí también para que quede bien sujetito. Así. Y aquí sería el último. Este ya lo podemos cortar. 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 Aquí este tejemos ahí y de este tiramos un poquito para que no se note lo menos posible. Este se queda en el filo. Hago aquí una cadeneta y de este tiro del azul porque ahora mismo no me conviene que se vea. Y si se ve, lo menos posible. Lo pasamos aquí y tejemos el primer punto bajo. ¡Gracias! 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 Esta voy cambiando el color. Ya tenemos aquí hecha la cuatro puestas. el rojo y voy a empezar aquí como he empezado con el otro y empiezo a tejer con este del blanco hago lo mismo, tiro para dejarlo tenso ahí y empiezo a tejer con el rojo esta muestra cuanto más colores se le meta más bonita queda tejamos aquí el blanco en este lado empezamos tejiendo igual que aquí en esta parte cogemos un hilo este lo dejamos aquí y este va a la segunda vuelta esta iría en la primera aquí voy a hacer la cuarta, voy a llegar hasta donde está este para que el dibujo siga igual me voy guiando por el dibujo y lo voy haciendo, esta sería la tercera esta es la segunda y esta es la primera esta iría aquí así va quedando corto aquí ya hecha corto aquí ya hecha y esta la voy subiendo hacia arriba hago de esta una cadeneta y esta tiro para que se note lo menos posible y ahora aquí voy tejiendo 4 vueltas de puntos bajos por aquí si se da cuenta se ve la hebra que hemos puesto ahí para que no se vea hemos introducido por dentro para que no se vea la hebra del comienzo entonces procuramos cogerla también para que quede mejor enganchada ahí este punto queda muy mono para hacer un bolsito un bolsito o una bolsa de este estilo marinerito aquí este hilo lo llevo hacia arriba tejiendo aquí así una vuelta tiro de ahí y ahora sigo con esta para que quede ahí bien sujetita y vaya hacia arriba la vuelta aquí vamos leyendo otra vuelta de puntos bajos y en esta vuelta hago así para seguir con esa hebra y en esta vuelta hago otra roja voy haciendo la última vuelta tiro del hilo azul para que no se vea esto es muy rubbing hago con esta una vuelta vamos a ver vamos a venir aquí nos son mis Voy dando una vuelta ahí. Y hago la última vuelta que me falta Y engancho esta y sigo tejiendo con ella. La otra ahora mismo la voy a dejar aquí, en este lado. Hago una cadeneta y doy la vuelta. La dejamos ahí y empiezo tejiendo igual que está aquí. Aquí en la primera, en la segunda, tercera y cuarta. Y me va quedando así. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4 1 y 2 y para llevar esta hacia arriba, ahí la dejo y ahora voy a hacer una cadeneta del azul doy la vuelta de esta tiro para que no se vea y aquí voy tejiendo ya las 4 vueltas de punto bajo y ahora voy a hacer una cadeneta del azul voy tejiendo aquí 1 cadeneta de la roja tiro y hago otra de la cadeneta azul y de la roja tiro y doy la vuelta hago una cadeneta ahí y otra aquí hago punto bajo toda la vuelta bueno, aquí es la última vuelta que como veis llevo hacia arriba esta hebra y aquí llevo la otra para poder seguir y verlo aquí termino ya esta vuelta y voy a hacer una aquí para llevarlo hacia arriba y aquí ya la siguiente vuelta que haría sería la blanca porque ya no voy a poner más colores Bueno, espero que os guste la muestra, los colores de marinerito me encantan, una muestra muy bonita, a mi me gusta mucho, espero que os guste la muestra, ha quedado muy bonita.